Bienvenidos familia a un vídeo más analizando el caso Daniel Sancho a fondo. ¿Qué está pasando en esta tercera semana de juicio? ¿Por qué Rodolfo Sancho, padre Daniel Sancho, hace ese testimonio, ese documental para HBO? Que por cierto, sólo se va a emitir el primer capítulo ya se ha emitido y los demás capítulos se van a emitir ¿cuándo? Cuando haya sentencias firmes. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que la acusación, es decir, el fiscal recuerda que en Tailandia no existe como en España, por ejemplo, acusación particular y fiscalía que vela por el interés general del estado, es decir, vela porque no se cometan delitos y que si se han cometido esos delitos pues representa a la sociedad. Bien, ¿por qué tienen miedo de que cierta información de ese documental de HBO se pueda utilizar en el juicio? Vale, ¿pero qué tenemos? ¿Qué hemos encontrado hasta la tercera semana de juicio? Fíjate que a pesar de que se celebran juicios todos los días sólo te analizo lo importante, está prohibido entrar a la prensa dentro de la sala y lo único que vamos a tener son muchas y muchas especulaciones entonces sólo te voy a desgranar lo importante para que estés actualizado en todo momento. Estos hechos suceden el 2 de agosto, bien. Bien, el 5 de agosto es cuando se filtra, es cuando sale todo, prensa, televisión, tweet, de todo. Se dispara todo el caso de Daniel Sancho. ¿Por qué se dispara? Pues bueno, no es porque haya sido un homicidio o un asesinato, ya se verá y te dirá en mi opinión al final del vídeo, sino por cómo ha sucedido y por qué Daniel Sancho es hijo de un reputable y afamado actor de televisión española, muy conocido. Entonces todo esto genera, quieras que no, genera morbo a la población que quiere saber qué ha pasado y por qué este chico de 30 años ha sido capaz no de privar la vida de una persona, sino encima de descuartizar y repartir de una manera tan fría por toda una isla que estos hechos suceden en Koh Phangan y está desarrollándose el juicio en Koh Samui. Koh en tailandés es isla, por lo tanto en Samui, en Phangan. Y después queda una islita muy chiquitita, muy bonita, llamada Koh Tao. Estos hechos han hecho que muchas personas tengan miedo de ir a Tailandia porque piensan que pueden incriminarle y entonces la policía tailandesa y el gobierno tailandés está haciéndolo todo muy minucioso o supuestamente debería hacerlo muy minucioso porque tiene el foco mediático internacional y al fin y al cabo Tailandia vive del turismo porque homicidios y cuerpos desmembrados que aparecen en vertederos pues bueno, pues en ciertas zonas de mafiosos y tal pues puede aparecer, ¿vale? puede aparecer. Entonces Daniel Sancho está en prisión la intraprisión preventiva porque no ha sido condenado y en HBO tenemos el caso Sancho que solo emite un capítulo donde dicen dos, tres cositas pero nada relevante que pueda utilizarse en el juicio más bien da la opinión el padre de que hay una frase que dice dos víctimas, un fallecido que envía un mensaje a la familia de Gwyn Arrieta cuando se entera dándole el pésame y diciendo que no entiende nada porque recordemos que este chico tenía una pareja en España que al parecer llevaba cinco años con esa pareja sin embargo al parecer, al parecer según se desarrolla el juicio Edwin tenía una especie de relación tóxica o él con él, no sé, era una relación tóxica según dicen también en HBO y ¿qué tenemos a día de hoy en el juicio? pues mira que el día, el viernes que fue cuando se celebró el juicio se celebra todos los días y habían dicho que se iba a terminar ahora sobre el 22, 23 de este mes ahora han dicho que sobre el 3 o el 13 de mayo la justicia tailandesa es muy diferente a pesar de que tenemos una confesión porque recordemos que Daniel Sancho llevó a la policía con una chica que hacía de intérprete o traductora e iba señalando qué es lo que había pasado exactamente también tenemos filtraciones sobre que se vertieron ciertos mensajes de Daniel Sancho donde decía que él era rehén de Edwin que le había obligado a hacer cosas inimaginables para él y entonces parece que sienta las bases de una relación algo tóxica llama la atención también de que Edwin perdón, de que Daniel Sancho alquilara su habitación en un sitio de la isla de Copangán llamado Panbima ahí es donde tenía sus pertenencias pero paralelamente alquila otra habitación en Bugambilas Bugambilas es el lado opuesto de Panbima es decir, tendrías que recorrer toda la isla para llegar aquí porque al parecer él buscaba algo como más privado como más íntimo y de hecho bueno pues se ve que él va por ahí que el cartel tiene un corazoncito sin embargo sus pertenencias están en Panbima no se cancela eso otra de las cosas que llama la atención es que si compra una sierra compra un cuchillo compra bolsas de basura compra productos de limpieza pero estoy seguro que cuando se te acaba en tu casa tú también compras productos de limpieza compras basura si bien una sierra es raro un cuchillo para él como cocinero porque una de las cosas que había ido a hacer a Tailandia era practicar Muay Thai y a practicar la cocina tailandesa como chef y grabar sus vídeos para su canal donde enseña a cocinar entonces la acusación es decir el fiscal porque recordemos que allí en Tailandia no hay acusación particular está diciendo que se compraron expresamente ¿para qué? para acreditar ese asesinato premeditado porque los cargos en los que se enfrenta Daniel Sancho son tres que el primero sería asesinato premeditado el segundo destrucción de pasaporte y el tercero desaparecer el cuerpo Daniel Sancho no niega que se haya privado una vida no niega que el bien jurídico protegido que recoge el código penal tailandés y aquí también y en tu país también es el de privar el de proteger la vida a toda costa y cualquier persona que tome una vida va a ser condenado a una pena u otra te cuento esto una pena u otra porque puedes privar una vida yendo con tu coche con el móvil despistado y te llevas un ciclista ¿eres un asesino? no pero has privado una vida ¿verdad? entonces ¿qué has cometido? una imprudencia grave gravísima pero has cometido una imprudencia no es que seas ese pandillero ese asesino ese sicario ¿verdad que no? has cometido ese homicidio imprudente en este caso Daniel Sancho aclara que realmente lo que él tiene es una pelea al pelearse por una discusión sentimental pues le golpea cae mal y resultado de muerte eso encajaría dentro de un homicidio imprudente un ejemplo estás en un bar te acabas peleando porque te sacan de tus casillas o te pegan y tú le pegas ¿vale? se la devuelves imagínate ni siquiera tú empiezas la pelea caes mal contra un taburete se da ¡pum! muerto ¿tu intención era matarlo en el bar? ¿delante de todo el mundo? no ¿verdad? pero ha habido un resultado de muerte empieza con unas lesiones y acaba con un resultado de muerte eso es lo que vendría a ser en derecho lo llamamos como homicidio pre-intencionar básicamente para que te hagas una idea es un homicidio imprudente es un homicidio imprudente entonces la defensa de Daniel Sancho pelea por ello ¿por qué? porque se sabe que se enfrenta a una pena de muerte y ya en el documental de HBO la familia de Edwin Arrieta dice que no quiere esa pena de muerte que quiere una cadena perpetua porque quiere que lo recuerde todo esto si fuera condenado a esa cadena perpetua posiblemente iría al Tigre una de las peores cárceles de Tailandia que ha sido pues criticada muchas veces por los defensores de los derechos humanos entonces ¿qué tenemos? ¿qué podemos tener? pues mira que en la tercera semana de juicio se nos va a alargar hasta el 3 o el 13 de mayo yo voy a hacer vídeos no diariamente de esto sino con las noticias importantes básicamente así que suscríbete para que no te los pierdas hemos visto que ha declarado su abogado sus dos abogados anteriores han declarado y su intérprete mira que declare su intérprete bueno 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 puede dar fe más o menos de lo sucedido de lo dicho manifestando su nivel de español o manifestando que no ha podido haber error a lo dicho que había una plena comprensión bueno pero sus dos abogados en España esto no podría pasar porque se acogen al derecho a la lo diré lo diré lo diré lo diré secreto profesional en nuestro código español es el artículo 5 del código deontológico y esto es el secreto profesional yo como abogado hay muchas veces que me dicen yo soy culpable y yo no puedo ir a juicio y decir bueno o que un juez me llame a declarar diga usted si es culpable o no si miento cometo perjurio y si digo la verdad falto el derecho al secreto profesional entonces esto en España es impensable que suceda es más yo llegué desde aquí decía no puede suceder no puede suceder porque entonces qué garantía tiene un cliente o un defendido frente a su abogado si sabe que en cualquier momento lo pueden llamar a declarar sería todo mentira no no te voy a decir la verdad porque si te llaman a declarar puedes decir esto contra mí entonces qué se me ocurre a mí que han mandado a estos a declarar a ver si había algún fallo o no pensando la fiscalía que igual estaban descontentos porque fue la defensa desde España de Daniel Sancho quien rescinde los contratos o más bien el servicio allí en Tailandia con estos abogados pero por suerte se han filtrado que los abogados cuando dicen que si Daniel Sancho confesó un asesinato un asesinato que no un homicidio que ya más o menos a esta altura del vídeo ya lo sabe dicen que no que no han confesado un asesinato así que bueno más o menos ahí va la cosa pero yo creo desde mi humilde opinión no sé qué opinas tú que estos hechos de que comprara productos de limpieza sierra bolsa cuchillos los llevara a buganvila sin embargo él durmiera en pambimanvila cuando viene Wigarrieta lo lleva a buganvila hacen que pueda parecer culpable de ese asesinato premeditado así que la declaración recibida posteriormente de confesión también puede ayudar a que el tribunal diga que este es culpable sí o sí de esto ¿qué pasa con una pena de muerte? actualmente el rey de Tailandia que es una monarquía dice que está conmutando todas las penas de muerte por una cadena perpetua y si tuviera una cadena perpetua posteriormente se podría traer a España pues mira humildemente sería muy difícil porque no se podría conmutar una pena tailandesa de pena de cadena perpetua en España ¿por qué? porque en España no tenemos cadena perpetua no hay cadena perpetua tienes un límite de años porque las penas en España buscan un fin resocializador es decir si cometes un delito no quiero castigarte por ello y que salgas después hecho polvo y amargado quiero resocializarte quiero que cuando salgas seas productivo para la sociedad y no vuelvas a cometer delitos pues entonces por eso no tenemos cadenas perpetuas entonces sería muy difícil traerlo por una cadena perpetua a España porque Tailandia sabe que no cumpliría esa cadena perpetua y por lo tanto estaría faltando a la ley tailandesa de tal manera que se tienen que centrar única y exclusivamente en luchar por ese homicidio imprudente porque si les tuvieran ese homicidio imprudente y tuvieran una pena determinada 6-7 años de prisión eso sí que se puede venir para España porque puede convalidar esos 6 o 7 años en España actualmente la cárcel en la que está Daniel Sancho en prisión preventiva no es una mala cárcel es verdad que pues por películas por noticias todo en el mundo de cárceles tiene muy mala fama en Tailandia o de que pudiera parecer un país inseguro pero para nada es un país inseguro tiene sus zonas y sus horarios como todos no te metes en ciertos sitios y veremos qué es lo que está pasando en el juicio ¿qué opinas tú con todas estas pruebas? ¿crees que puede ser condenado? es decir que ya tiene una condena mediática que a pesar de las pruebas todo esto puede ser un paripé o crees que se pueda hacer justicia realmente déjame en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo ah y si no estás suscrito pues ya saben ¿no?